y de la Intendencia, Eben. Bueno, la potestad que tienen a partir de ahora los gobernadores, a partir de nuevos indicadores epidemiológicos para tomar decisiones en relación a restricciones para contener el virus COVID en la Argentina. En la provincia de Santa Fe, el comunicado oficial de la provincia indica que va a adherir al decreto nacional a partir de las cero horas del día lunes 11, es decir, a partir de la próxima semana va a adherir en los contenidos del decreto nacional que se va a conocer y publicar en estos minutos en el boletín oficial y va a adherir en las limitaciones correspondientes a la circulación, pero sostiene el comunicado, será adecuado por la provincia de acuerdo a su contexto actual. Esto que significa que la provincia tendrá que analizar en relación a estos indicadores epidemiológicos qué ocurre en el territorio provincial. Sabemos que las realidades sanitarias son diferentes de acuerdo a lo que ocurre en el sur, en el centro o en el norte de la provincia de Santa Fe, y en función de eso tendrá que definir qué tipo de restricciones vamos a tener en la provincia de Santa Fe. Recordemos que hoy está vigente un decreto provincial que indica ciertas restricciones, que marca los horarios de funcionamiento de los comercios. En la ciudad de Rosario también tenemos los horarios límites de funcionamiento, por ejemplo, de bares y restaurantes, dependiendo del día de la semana. Que también hay un decreto que limita la circulación de las personas durante la madrugada. Pero claro, todos sabemos que en buena parte mucho de eso no se está cumpliendo. Habrá entonces ahora que prestar más atención a lo que pueda llegar a ocurrir a partir de la próxima semana con un decreto de la provincia que establezca detalles en función de esto que conocemos a nivel nacional. Hay un dato claro y concreto. Los casos vienen aumentando en el país. Estamos hablando de registros de cerca de 14.000 casos por día. Y en la provincia de Santa Fe también estamos encontrando una evolución de la curva de contagios que va en ascenso, cerca de 1.500 en la provincia de Santa Fe, en Rosario con algunos repuntes, y la preocupación que hay por parte de las autoridades en relación a la ocupación de camas. En Rosario también hay un leve repunte de camas ocupadas por casos COVID. COVID sigue siendo baja, pero de todas formas se empieza a observar esa tendencia. Y a nivel general estamos hablando de ocupación de camas críticas de un 70% en el sur de la provincia de Santa Fe, pero con niveles de mayor preocupación en la zona de Reconquista y de Rafael.